Hoy es tiempo de bailar con las manos hacia atrás Abajito la cintura para poderlo usar Hoy es tiempo de saltar porque cuando va a vibrar Abajito la cadera que no se quema Hoy es tiempo de bailar con las manos hacia atrás Abajito la cintura para poderlo usar Hoy es tiempo de saltar porque cuando va a vibrar Abajito la cadera que no se quema